Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. La peste negra o muerte negra es la plaga más temible de la historia. Esta terrible y desconocida enfermedad en aquella época se propagó por Europa y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. Esa peste fue la más devastadora en la historia de la humanidad. Estalló concretamente a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, llevándose consigo cerca de la mitad de la población total de Europa. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XXI las estimaciones fueron de 75 millones de personas, aproximadamente más de un tercio de la población. Esta enfermedad, conocida como la peste negra, había tenido una primera aparición durante el siglo VIII, en época de Justiniano, por los Balcanes, y desde entonces no se había tenido más noticias de ella. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis, un vacilo que se encuentra en las pulgas de las ratas. Cuando dicha pulga picaba a una persona o ésta sufría alguna herida en la piel de materiales contaminados, el vacilo se transmitía y se padecía dicha afección. Una vez infectada la persona, empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, a tener debilidad y se les hinchaban y dolían los ganglios, debido a que las bacterias se trasladaban hasta un nódulo linfático. A esta peste bubónica se le denominó con el nombre de peste negra, debido a que los infectados presentaban marcas oscuras en la piel. La gente vivió una época de gran angustia debido a la peste negra. Se refleja en diferentes textos, como en la del cronista Florentino, que cuenta lo siguiente. Todos los ciudadanos hacían poco más que cargar cadáveres para que fueran enterrados. En cada iglesia acababan profundas fosas hasta la napa de agua. Y así aquellos que eran pobres y morían durante la noche, eran recogidos rápidamente y arrojados a la fosa. Por la mañana, cuando un gran número de cuerpos se hallaba en la fosa, tomaban un poco de tierra y la echaban con palas sobre ellos. Más tarde, otros cadáveres eran depositados sobre ellos. Y entonces ponían otra capa de tierra, tal como uno hace una lasaña, con capas de pasta y queso. La peste tuvo un impacto espeluznante. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre ricos y pobres. Quizás por eso último porque afectaba a los méndigos, pero no se detenía ante los reyes. Tuvo tanto eco en las fuentes escritas, en las que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. De acuerdo con el conocimiento actual, la peste irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Cuando las flotas de los barcos volvían de hacer sus rutas de un lugar a otro y desembarcaban en Europa, los marineros ya llegaban contagiados y muchos morían durante el viaje. La enfermedad se extendió por toda Italia de una forma muy rápida. Una vez la persona era contagiada por la poderosa plaga, no había vuelta atrás, era ya inminentemente la sentencia de muerte. En aquella época ni los científicos entendían el origen de la peste ni de cómo las personas se contagiaban. Algunos hasta pensaban que hasta con mirar a los ojos a otra persona podrían contagiarse y otros pensaban que era por la respiración. Pero realmente se contagiaban por la tos y también si tocaban las prendas de vestir de algún enfermo o si tocaban las cosas que los contagiados hubieran manipulado con sus manos. Lastimosamente, la pésima higiene de aquella época no los favorecía para nada, pues el lavado frecuente de las manos y la higiene en casa y espacios públicos eran muy importantes para detener la que hasta hoy fue la pandemia más grande y desastrosa de la historia. Cosa que en aquellos tiempos la gente ignoraba, pues no tenían la costumbre de bañarse todos los días. Le temían al agua ya que tenían la creencia que la mugre era protección para su cuerpo, mientras que el agua lo debilitaba. Pero con eso comprendieron la necesidad tan importante de un aseo frecuente y quizás así se hubieran evitado tantas muertes. La mayoría de los médicos eran clérigos y estos creían más en una cura espiritual. Estos consideraban que la pez era un castigo divino y hasta llegaron a usar los versículos de la Biblia, partiendo las hojas de la Biblia en trozos, lo desleían en vino y lo daban a tomar a las personas que estaban aquejadas por la enfermedad. Ese era el remedio medieval más utilizado, pero el más ineficiente, pues no sirvió de nada. Los que tenían la posibilidad de salir de Europa se iban lo más lejos posible y no tenían ningún contacto con otro ser humano, pues un día más allí podría ser la muerte inminente. Mas sin embargo, solían llevar consigo en sus ropas o equipaje la pulga portadora de la enfermedad, por lo que contribuían a su propagación. Otros, en cambio, pensaban diferente y decían, quizás mañana estemos muertos. Así que bebían y comían desenfrenadamente y organizaban grandes fiestas donde participaba muchas personas. Y en aquellas fiestas hasta tenían relaciones íntimas grupales. Se podía unir el que quería. Pasaban hasta una semana de día y de noche. Solo pensaban en disfrutar. Pero el desenlace de todo esto fue estremecedor, pues en pocas semanas fallecieron miles y miles de personas y eso era solo el principio de la catástrofe, pues descendió a otros lugares como Francia e Inglaterra. A la gente le costaba entender esta enfermedad y no sabían cómo enfrentarla. Para una mente medieval solo creían que era un castigo de Dios por los pecados cometidos por la humanidad en la tierra y así muchos se entregaron más a Dios para pedir la salvación. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas. Lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentaban estos roedores. Las ratas afectadas viajaban en los barcos y se extendían así por diferentes países, provocando a veces la muerte de todos los tripulantes antes de llegar a tierra. La bacteria rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días, antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes. Y tal vez una semana más hasta que la población no adquiría conciencia plena del problema en toda su totalidad. Las consecuencias sociales de la peste negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la peste por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. Ya que el número de judíos infectados fue inferior que el de cristianos, pero esto era debido a sus mejores condiciones higiénicas. Más sin embargo, en consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron pogromos judíos. Un pogromo consiste en el hinchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, hacia un grupo particular, en este caso, a los judíos, y una extinción local de comunidades judías. Aun cuando líderes espirituales o seculares trataron de impedir esta situación, la falta de autoridad debido a la agitación social, que a su vez era consecuencia de la gravedad de la plaga, generalmente no les permitía a aquellos tener éxito. La medicina no consiguió hacer nada y no encontraba una explicación a este hecho, y muchos médicos fueron infectados al atender a sus pacientes. Se tomó como una medida aislar a los pacientes infectados durante un periodo de 40 días. Lo mismo hicieron con aquellos barcos donde había algún tripulante enfermo. Les dejaban 40 días en alta mar y si había algún superviviente, le dejaban volver. La historia cuenta que las personas que se contagiaron y no morían quedaban inmunes. La peste negra fue un mal que atacó al norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, excepto Islandia y Finlandia, con una mortalidad no alcanzada después por las graves epidemias, como la viruela, diezmadora en América o la gripe española. Esta enfermedad tuvo rebrotes ocasionales de no más de dos años y locales y reaparecía cada pocos años, extendiéndose hasta el siglo XVIII y existiendo hoy en día algunos casos controlados, la mayor parte de ellos en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. Eso no está muy lejos a lo que estamos viviendo hoy en día, una peste de gran alcance mundial, pero con la gran diferencia de que tenemos más conciencia de lo importante que es el aseo personal, la higiene. ¡Gracias!